...notificado de manera virtual con una audiencia en el Tribunal Octavo de Sentencia dentro de procesos que se le sigue a la señora Angélica Sosa y otros, inclusive el señor Percy Fernández por contratos irregulares. Esta audiencia es para una excepción de falta de acción para mañana a las 9 de la mañana de manera virtual donde la defensa del señor Percy Fernández pretende ya de una vez apartarlo definitivamente del proceso para cuyo efecto su hijo, el señor José Miguel Fernández Velasco interpone esta excepción de falta de acción y argulle como elemento probatorio una sentencia ejecutoriada de un juez de familia donde se declara interdicto ya al señor Percy Fernández decir que no está en sus 5 cabales entonces me imagino que tiene demencia senil, es por eso que ya me imagino que los médicos han valorado para que ya una autoridad judicial establezca que el señor Percy Fernández no tiene capacidad de obrar y tiene su interdicto. Sin embargo nosotros creemos que es ya extemporiana esta falta de acción ¿Por qué? Porque debería haberse planteado a los 10 días de haberse conocido esta sentencia esta sentencia data del año pasado entonces han dejado pasar mucho tiempo y el procedimiento penal es claro 10 días de haberse conocido el acto para formular una excepción.